Enamorados. Talía celebra con romántica selfie el cumpleaños de Tommy Moutoula. No hay fecha importante en el calendario que Talía no celebre, la diva latina ama consentir a su familia y esta vez ha llegado otro día especial. Ahora, es su gran amor, Tommy Moutoula, quien festeja su cumpleaños número 68, rodeado del cariño de sus seres queridos. Para empezar, ambos compartieron un par de imágenes a través de sus redes sociales, con las que hicieron una mención especial para este momento a través de su cuenta de Instagram, Talía publicó una romántica selfie junto a Tommy, aunque es común que ellos compartan este tipo de fotos, ahora la ocasión fue única. Feliz cumpleaños al amor de mi vida, te amo por siempre mi amor. Feliz cumpleaños arroba Tommy Moutoula, escribió la cantante en la instantánea, en la que aparecen los dos abrazados, como si estuvieran frente a un espejo, con una actitud de completa complicidad. Por supuesto, en el rostro de ambos se dibuja una sonrisa la emotiva postal de la también actriz de telenovelas ha recibido miles de likes de sus seguidores y además un sinfín de felicitaciones para Tommy. Y claro, el empresario tampoco se quedó con las ganas y reveló un simpático montaje fotográfico en donde aparece él sentado frente a un escritorio sobre el cual hay un pastel. En esa imagen también está Talía, quien posa de pie a un costado de su esposo al interior de lo que parece ser una oficina. Sí, es mi cumpleaños, escribió el empresario en esta instantánea que ha sido comentada por sus seguidores aunque la pareja no ha dado detalles de la celebración, hace unos días estuvieron de paseo, lejos de la Gran Manzana, en un tranquilo lugar rodeado de naturaleza. En sus redes sociales, la cantante mostró fotos de esa escapada en la que aprovechó para montar en bicicleta. Así se dejó ver usando un outfit deportivo, sin olvidar su casco de seguridad. En el viaje de tu vida. Para y date un momento para escuchar, oler, sentir, mirar y agradecer toda la belleza que te rodea, escribió inspirada Talía y Tommy Moutoula en las Bahamas, este amor es tan real amor incondicional. Talía presume a sus hijos más que nunca Sabrina, la hija de Talía, cada vez más parecida a su papá, Tommy Moutoula. La historia de amor entre Talía y Tommy Moutoula se escribe día a día de manera extraordinaria. Los enamorados disfrutan junto a sus dos pequeños hijos, Matthew y Sabrina, quienes son la alegría del hogar. Hace casi dos décadas que los dos se unieron en matrimonio durante una boda celebrada en la ciudad de Nueva York. Ese día se dieron el sí, acepto, en una de las ceremonias más llamativas del espectáculo. A lo largo de todos estos años, su amor ha crecido y nunca dejan de presumirlo por todos lados en los que aparecen, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.